¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial. En este caso va a ser un videotutorial sobre cómo modificar el prompt de la sel de nuestra consola. En el blog ya he escrito varios artículos sobre cómo modificar el prompt de nuestra consola para darle otro aspecto, para mostrar información, para darle color, para añadirle nuevas cosas. Pero en este caso vamos a instalar Starship, que es una aplicación para el prompt de cualquier sel, ya sea BAS, FIS, ZSH, lo que sea, y que mantiene un aspecto minimalista, es extremadamente customizable, personalizable a nuestros gustos y muy rápido. Muestra la información que se necesita y no nos aturulla con información que quizás no necesitamos. Entre las características que tiene, bueno, pues como veis aquí en esta animación, nos muestra diferentes iconos dependiendo de con qué lenguaje en el directorio en que estemos trabajando. Si estamos en un directorio de Git, nos muestra la rama en la que estamos, omite el usuario de la máquina en la que estamos, a no ser que sea distinto del que se ha registrado. Entonces sí que lo mostraría. Y bueno, pues dependiendo de si estamos trabajando con Git, muestra diferentes iconos, dependiendo de cómo se encuentre el repositorio, los archivos en los que estemos trabajando. Estar sí, pues ya te digo que está disponible para cualquier sel, ya sea, como digo, BAS o FIS o cualquier otra. Y bueno, pues vamos a ver cómo se instala y cómo se activa, digamos. Los requisitos es tener instalado esta fuente, porque para que dibuje, digamos, todos estos emojis o iconos, se necesita esta fuente. Yo la tengo instalada y así no me muestra todos los iconos. Sí que es verdad que otros sí que los muestra sin problemas, los de Git, por ejemplo, pero los otros no los muestra perfectamente. Para instalarlo, lo que tenemos que hacer es, bueno, podemos ir a su página web, que es esta de aquí, Starship RS, o en su repositorio de GitHub, podemos, nos vienen un poco las informaciones, no viene exactamente, así que vamos a ver aquí cómo se instala sin problemas. Como dice aquí, se puede utilizar varios, los usuarios de Arch tienen un comando para instalarlo. Hay varias otras opciones, pero si no utilizamos ninguna de estas, si no utilizamos Arch, ni Homebrew, ni nada de estos, podemos descargar los archivos precompilados e instalarlos en nuestro sistema. Vamos a hacer esto y vamos a instalar la última versión que tienen disponible desde su repositorio para activarlo en BAS. Así que vamos a este enlace y nos muestra que la última versión es de hace ocho días y es la 0.19.0. Y lo que vamos a hacer es descargar esta versión que es para sistemas genuinos. Viene en un archivo comprimido TAR, así que lo que podemos hacer es copiar la ruta del enlace, abrir una consola y descargar el archivo TAR en cuestión con WKET. Nos descargamos el archivo. ¡Oh! ¿Cuánto tarda? Una vez descargado, es este de aquí, lo que hacemos es descomprimirlo. Para eso yo tengo un alias que me es muy útil para no acordarme siempre de cómo se hace. Entonces, startsip-descomprimimos el archivo TAR, ya está. Y nos ha creado el directorio x86.64. Entonces, si entramos aquí, startsip. ¿Veis? Tenemos este archivo que ahora vamos a ver. Ahora mismo estoy utilizando Powerline en el PROM, así que por eso veis este PROM que muestra la información del usuario, el directorio en el que está, etc. Y con estos aspectos gráficos tan interesantes. Lo que va a hacer startsip es modificar este PROM. Y de manera predeterminada lo deja al mínimo y con unos colores, pero tal como dice en su proyecto, es muy personalizable a nuestros gustos. Con un archivo de configuración podríamos modificarlo como quisiéramos. Para poder utilizarlo, lo que tenemos que hacer es copiar este archivo Starship en la ruta siguiente. Para eso nos logeamos como superusuario y copiamos Starship en la ruta userlocal.bin. Vale, pues lo copiamos. Y ahora lo que tenemos que hacer, si venimos aquí, yo como estoy utilizando BAS, las selvas, como dice aquí, si lo estamos utilizando BAS, lo que tenemos que hacer es añadir en el archivo de configuración de BAS esta línea. Pues nada, pues para ello la copiamos y nos vamos a editar el archivo de configuración de BAS. Para ello editamos con BIN o con cualquier editor de texto. Bueno, como veis aquí, yo estaba utilizando Powerline y para utilizar Powerline estas son las líneas que hay que añadir en nuestro BAS R-C. Como ahora lo que voy a hacer es utilizar Starship, lo que tengo que hacer es pegar la línea que he copiado antes, que nos dice en la documentación, pegarla aquí y eliminar todo esto de Powerline para que no aparezca Powerline y aparezca Starship. Para ello podemos comentar esto, entonces podemos entrar con CTRL V, seleccionar estas líneas, insertar esto y con esto ya nos comenta todas las líneas. Guardamos los cambios, salimos y como veis ahora mismo no hay ningún cambio. Para que tengan en cuenta los cambios y que Starship sea, digamos, ver como nos muestra el prompt Starship en nuestra Excel, pues saldríamos de nuestra Excel y volveríamos a abrir una nueva emuladora. Y aquí ahora ya sí, veis que el prompt ha cambiado y que se muestra de forma distinta. Antes mostraba información y con otras informaciones y aspecto gráfico y ahora, como veis, tiene otro aspecto. Para ver cómo funcionan en un directorio de Git, por ejemplo, puedo entrar a mi Git y algo así, veis como ha cambiado, nos muestra la ruta en la que estamos y en la rama en la que estamos dentro de nuestro repositorio Git. Vamos a public, por ejemplo, y podemos editar un archivo, pues, que te digo yo, pues, el index, mismamente. Y aquí podemos, lo que sea, añadir un, algo que no perturbe mucho el archivo. Bueno, pues, simplemente aquí en el, en este comentario, pues, podríamos añadir, pues, o que sea, una línea más, ¿no? Así, ya está. Con esto es suficiente. No quiero modificar nada del repositorio para verlas. Guardamos los cambios y salimos. Y, como veis, el prompt nos muestra ahora este, 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 digamos, este, este nuevo icono en el que nos dice que ha habido cambios en nuestro, en nuestro repositorio de Git que todavía no están, digamos, metidos a la, a la, a la siguiente fase. Entonces, con Git ad, eh, metemos los cambios, ya nos dice que ha habido cambios en el repositorio. Git commit, hacemos un commit sencillo. Pro prueba sin realizar cambios en el archivo. Pues, cualquier cosa, como veis, eh, ya nos dice que hemos hecho el, vamos, hemos hecho el commit y, como veis, el icono ha cambiado, es decir, ya nos pone que podemos hacer los cambios. Pues, hacemos, eh, hacerle un push a nuestro archivo. Push y push. Ahí estamos. Y, pues, ya está. Una vez que ha hecho los cambios, como veis, el pro no ha vuelto a cambiar y nos muestra, pues, lo que ha tardado, etc, etc. Y, bueno, pues, así es, eh, como os decía, en otros, el cd, rioasitus.yo, como veis, aquí no me muestra el icono en el que está, en el que está hecho, tal como debería, es por algo de las fuentes, bueno, pues, eh, me faltará de instalar algo, o así, pero vamos, no es un problema, digamos, que sea muy, 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 muy difícil, o muy, vamos, no es un problema, un problema clave. Y, como veis, pues, en su página web, tiene un montón de, en su página web, tiene un montón de, de, de información, y de, de, como poder, eh, añadir, eh, 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 nuevos, nuevas configuraciones, en el archivo de, de configuración, como poder cambiar los, eh, los colores, como poder modificar el prompt, que nos muestre cualquier otra información, etc. Eh, y nada más, pues esto ha sido todo, ha sido un pequeño tutorial sobre cómo instalar Starship, una aplicación, para modificar el prompt de nuestra Shell, que me ha parecido interesante, y por eso, quería compartirlo con vosotros, eh, quizás lo deje funcionando, para ver cómo funciona, y para habituarme un poco a ella, porque me, me resulta interesante y distinta, ¿no?, a lo que, a lo que he estado utilizando hasta ahora, que era un prompt normal, o el Powerline que habéis visto antes. Pues nada más, esto ha sido todo, espero que os haya resultado interesante, que, si os animáis a instalar Starship, compartáis, pues, un, vuestra configuración, o una captura de pantalla, y nada más, esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente video tutorial, hasta entonces, adiós.